requisitos para ejercer el derecho al voto haber cumplido 16 años de edad encontrarse en capacidad de ejercer los derechos electorales que les reconocen la constitución y la ley tener residencia efectiva en el país por un periodo no menor de dos años antes de las elecciones estar inscrito en el registro electoral presentar en el colegio electoral el documento de identidad correspondiente